Sé mi amor, sé mi amor, por siempre mi amor, amor, amor Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Yo no te quiero, eres tu vida que prefiero, tu eres mi meta, si quiero llegar yo primero Si tú fueras un barco y seré el mesero, en tu corazón y de mi ancla Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Yo soy un bañero, eres tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Yo soy un bañero, eres tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Dios sabe que yo quiero saltar tu barco y navegar en tu barca, en tu corazón y de mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata, tu ausencia es lo que me mata Si me dejas hacer tu pirata, es bueno que tú no mereces aconderarme Porque al sentir la luz y me siento solo, como un pirata, tu ausencia es lo que me mata Y se vuelve navegando Hasta Veracruz y Guerrero Largo Grupo Maravilla Corruir Revilla Y se vuelve a regresar Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos Créa y el arco de los éxitos